No terminarás este año con las manos vacías. Abre tu corazón a mi presencia. Fortalece tu fe con mis promesas. Las puertas de la bendición siempre están abiertas para ti y para todos aquellos que me aman. Me han entregado su vida y se mantienen alertas esperando con confianza por el cumplimiento de mi palabra. Empezarás el nuevo año construyendo nuevas sendas, sembrando semillas en tierra buena y con una visión clara de lo que tienes que hacer para que todo te salga bien. ¿Me has hecho feliz? ¿Me agrada tu fe? Admiro tu manera de pensar y de creer. Atravesaste por tantas cosas en estos meses pasados. Y aunque a veces estabas muy cansado, tu esperanza se mantuvo. Acepta ahora sin pretexto alguna de todas las bendiciones que voy a poner en tu camino. Los meses que pasaron fueron un tiempo de preparación. Sentiste dolor. Señor, te enfrentaste a vientos contrarios y parecía que ibas a naufragar. Pero te diste cuenta de que es tu fe, tu entrega y tu obediencia a mi palabra, lo que fortalece tu alma en tiempos de dificultad. Mi voz te habla directo a tu corazón. Diciéndote con mi dulce voz ¡Levántate! Dame tu mano. Yo quito tu desánimo, tu cansancio, tu desesperación y me llevo los malos pensamientos, las amenazas de derrota que atormentan tu mente y te llenan de aflicción. No habrá fracasos para ti si te postras a mis pies en medio de tu lucha, si levantas tus manos y de tus labios. Y de tus labios brotan notas de alabanza y fe. Allí en ese momento, muchas cosas grandes y bellas te revelaré. Te mostraré el camino que debes de seguir para un nuevo año de triunfo y un futuro de felicidad. Esta es la verdad. Este año he depositado en tu corazón abundante sabiduría santa y poderosa que te dará un ánimo y una seguridad enorme al levantarte cada día. Así será. Así te sentirás. Escucha este mensaje de nuevo. Que no se te olvide. Me diste tu corazón. Has puesto en mí toda tu fe. Yo te estoy dando la garantía de que estaré contigo siempre y en todo vas a vencer. No estás terminando este año con las manos vacías. Todo lo que has aprendido, todo lo que te he dado es más valioso, eterno y poderoso que cualquier cosa material. dime que me crees y prepárate para un nuevo año sobrenatural. Amén.